Esta es la información generada este día. En conferencia de prensa, el senador por Oaxaca en la Cámara Alta del Senado, Benjamín Robles Montoya, y el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Martínez Elmes, presentaron el encuentro Oaxaca Comunicación y Educación, Retos de la Izquierda Democrática. El evento será en la Biblioteca Francisco de Burgoa de la Guapjo, este 1 de mayo de 8.30 de la mañana a 20 horas, y cuya presencia distinguida estará a cargo del gobernador Gavino Cue Montiagudo. El vocero de la Iglesia Católica de la entidad, José Guadalupe Barragán Oliva, leyó un comunicado de prensa en ausencia del arzobispo José Luis Chávez Botello, donde se informó de la celebración y el exhorto que hace la institución religiosa a raíz de la canonización de Juan Pablo II por el Papa Francisco, en la capital de la sede de la Santa Iglesia, el Vaticano. El padre Barragán dijo la relevancia que debe de tener el ser elevado a la santificación, cuya trascendencia como ser humano es ejemplo de vida para encauzar el camino de las conductas de una manera reflexiva. El pasado domingo de los corrientes se presentó el segundo material discográfico de la banda musical de San Dionisio Cotepec, La Colula. En el concierto dominical Bajo Laurel, fue ejecutado por esta banda y parte de sus tracks de su material discográfico, el danzón María Mercedes. En el marco de las actividades que celebran el 482 aniversario de la ciudad, el concierto también contó con la ejecución de la canción Sentimientos de Artistas, que forman parte de la segunda producción, donde incluyen boleros, sones, cumbias y un danzón. Es un material variado, tradicional, con temas de compositores guaxaqueños. Martín Hernández Hernández, director de la banda, ejecutó lo ensayado y conocido en materia musical. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Marco Santana, Sintesis Televisión.